La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aprobado este lunes levantar la prohibición de autoconsumo lúdico de marihuana en México, un fallo histórico que aún así no deja contentos a todos en el país, puesto que la Corte no ha avalado su comercialización. La decisión ha sido apoyada por ocho de los once magistrados de la Suprema Corte en lo general y por nueve de las especificaciones, con lo que se han alcanzado en ambos casos la mayoría calificada para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impedían el consumo lúdico y que han quedado declarados inconstitucionales. Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico y recreativo de la marihuana, ha declarado el presidente del alto tribunal, Arturo Saldívar, tras la votación. Desde que la declaración está publicada en el Diario Oficial de la Federación, los mexicanos podrán pedir permisos para consumir de forma privada, cultivar y portar marihuana ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que pertenece a la Secretaría de Salud. La magistrada Norma Lucía Piña, ponente del proyecto, ha aclarado que solo se autoriza el consumo a mayores de edad y que no se podrá fumar en espacios públicos frente a menores de edad ni en ningún lugar donde afecte a terceros.